Ya han finalizado las obras de conducción de elevación desde las ollas hasta el canal LP2 para que desde este luego se traslade ese agua a la zona de la balsa de Cuatro Caminos. Es una noticia muy importante porque es una de las obras de emergencia que contratamos a las pocas semanas de comenzar el volcán y tras la rotura que se produjo, el daño enorme que se produjo en el canal LP2 por las lavas del volcán que imposibilitaba la llegada de agua a esa balsa. Ya hemos logrado, como digo, llevar agua a esa balsa. No sin antes recordar que se trata de una obra que hemos contratado por emergencia con un presupuesto en torno a 2 millones y medio de euros que tenemos que liquidar en los próximos días pero que, como digo, está finalizada y que ha tenido muchos contratiempos, muchas dificultades trabajando bajo la lluvia de cenizas y, más importante aún, impidiendo la ejecución de la obra durante muchos días por los gases provenientes del volcán porque evidentemente es una obra que había que ejecutar por emergencia pero que lo primero que tendríamos que poner en valor es la seguridad de los trabajadores. Pero lo importante es que la obra ya está finalizada. Ahora mismo está entrando ya agua tanto en la zona de Cuatro Caminos como también en la zona del Manchón. Esta obra se va a completar, ya se está ejecutando. Tardaremos unos pocos días más, pero muy poco, para poder conectar también con la zona de Las Manchas. Es importantísimo también esta zona para nosotros, para darle un carácter más permanente conectado al canal LP2. Vamos a aprovecharlo porque en las reuniones que hemos mantenido con los representantes de esta zona pues no lo habían solicitado y estábamos trabajando ya en esa línea. Y, en definitiva, pues tenemos esa buena noticia de tener agua donde no teníamos y donde algunos agricultores apenas han podido regar, otros no han podido regar como quisieran y aprovechando lo poco que quedaba en la balsa o algunos depósitos que pudieran haber en la zona. Pero lo importante es que ya esa obra, el día de ayer, se probó para ver si efectivamente estaba en condiciones y hoy, como decía, está elevando ese agua a la zona alta, a la zona de Cuatro Caminos y también a la zona aún mayor, más alta, la zona de El Manchón.